Una de las precurias que vamos a hacer aquí en Guanajuato es la mina. Y pues estamos a punto de entrar, vamos a ver qué expectativas tenemos de este lugar. La mina, así que vamos a comenzar este recorrido. La ciudad de Guanajuato y sus minas adyacentes fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1988. Uno de estos vestigios plateros se encuentra abierto al público. Se trata de la mina La Valenciana, cuya riqueza permitió la construcción de iglesias y mansiones en los alrededores. Esclavada en la zona norte de Guanajuato, capital, La Valenciana era un rico yacimiento de plata que inició su explotación en el siglo XVI. Fueron muchos lustros de bonanza, pero la revolución y una huelga de trabajadores hizo que bajara su producción hasta ser entregada en la sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, quienes constituyeron la Sociedad Cooperativa Minero-Mitilúrgica Santa Fe de Guanajuato. Hoy, esta cooperativa es quien sigue explotando la mina La Valenciana y la misma que lleva a los turistas a recorrer las instalaciones. Aún se ve el tiro del que suben los cargamentos de plata extraídos a 530 metros de profundidad. En la cima se construyó la iglesia de San Cayetano, cuya fachada está labrada en cantera rosa, el interior conserva un retablo cubierto en hoja de oro, un pulpito tallado en maderas preciosas e incrustaciones de marfil y una sacristía con pinturas del siglo XIX. Bueno, en el marco de cantera por fuera, dice Valenciana 1760. Esa fue la segunda etapa de la explotación de esta mina. Al cargo de la explotación en aquella época de un español de nombre Don Antonio de Obregón de Alcocer. Él es, miren señores, el primer conde de aquí de Valenciana y dueño de la mina en aquella época. Él sí dueño y uno de los hombres, pues, considerado muy rico. No hay peligro, todo está muy bien alumbrado. ¡Wow! ¡Wow! Sí, ni te la acuerdas. No te la acuerdas. No te la acuerdas. ¡Wow! Creo que está más hábil que yo el guía. Para subir y bajar estos escalones. Sí. El guía tiene más habilidad. ¡Qué intenso! ¡Wow! Como la máquina. Imagina subir. ¡Esecita metros! ¡Esecita metros abajo! no puedo hacer un tobogán a eso se le llama estrategia wow este quién es un minero y todavía siguen escarpando no, a mayor profundidad si, la mina es activa esta es activa, todavía si, se extrae plata y oro casi tiene unos años de trabajo y todavía sigue dando como dice la canción y sigue la manta dando jajajajaja órale wow la escultura que vemos al frente ese es un nativo chichimeca de aquí de la región ese es el minero pero de aquella época que venía de la profundidad de la mina con una carga de mineral en la espalda de 75 metros su recorrido de los indios el subir y bajar los 760 metros que tiene de profundidad la mina que en redondeo subir y bajar son 1520 metros el recorrido mucho muy cansado los indios lo hacían señores en una hora logrando subir o rebasar los indios más fuertes 900 kilos de mineral pero en roca con plata y oro que les exigían en aquella época por fuerza los capataces españoles a los indios en jornadas de 12 horas para apenas poderles dar de comer esta pobre gente los indios chichimecas fueron esclavos de los españoles durante 300 años cultura chichimeca otro poquito muchachos vamos a la mitad más o menos 60 centímetros de ancho viene aquí también viene de la profundidad de la mina y sale donde dice valenciana 1760 entonces limpia la veta entonces esta veta sirve como una guía para ir localizando el mineral ahorita donde está bueno es allá abajo a 760 metros aquí la veta tiene no se les olvide 60 centímetros de ancho y es rica pues allá abajo la veta llega a hacerse muy generosa llega a ampliarse 7 metros de ancho y 7 metros de espesor en plata y oro entonces la línea nos va indicando donde están los valores de plata y de oro pero ahorita está bueno pero a 700 metros de aquí donde estamos hacia abajo esa es la línea que nos guía ¿quién es el dueño ahorita de eso? ¿vale? ¿quién es el dueño? la federación el gobierno federal el gobierno federal nada más que hay concesiones para empresas mexicanas y extranjeras canadienses también sí sí pero no son dueños son arrendatarios eso es pero la mina es de la federación del gobierno federal porque no puedo decir yo la mina es mía no es de la federación o sea que ellos traen trabajadores y compañías así vienen y hacen contrato como de cierto tiempo exacto y el oro la plata que se llevan de aquí sí o sea que lo pagan o no miren la plata y el oro como son empresas extranjeras y empresas mexicanas mucha persona les dice no se llevan toda la riqueza los extranjeros no no ellos se llevan los extranjeros fíjense bien un 49% y un 51% para México porque si no sería un robo entonces vamos a promediar las cosas ¿verdad? y todavía tienen que pagar impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las empresas extranjeras como mexicanas ¿sí? el oro es caro porque es poco ¿no? exactamente porque es muy escaso un gramo de oro jóvenes es más o menos como un granito de arroz vale ahorita ahorita 1300 pesos son graves si voy a 700 metros no me darán algo ya abajo porque si nos dan hay una pica por ahí y ahorita los llevo a otro lugar para que vean y conozcan un poquito de plata y de oro en la beta que es pero controlada y así es como se tumba el mineral rico en plata y oro con explosivos y en aquella época pues físicamente amar porque no había tecnología aquí miren jóvenes esta línea que les voy señalando con la luz hacia abajo esta es la beta que les mencioné y les señalé ahí abajo en el cuerpo de la beta hacia el lado derecho miren qué bonito aquí está la plata todo eso negro brilloso es la plata de su estado natural entre más negra sea la plata en la mina o en la beta señores es de muy buena calidad pero dejemos ese material de menos valor aquí no nos engañamos para nada porque yo fui minero para una empresa minera milacana durante 31 años no puedo engañarlos aquí les voy a señalar lo más apreciado desde el tiempo de los españoles a la actualidad ahí está la belleza miren el oro el oro es el oro con la plata y el oro jóvenes lo más triste los conquistadores españoles esclavizaron al pueblo mexicano tres siglos murió más gente por la esclavitud y el trabajo en la mina que por la guerra la guerra de independencia ustedes lo saben duró en México 11 años la esclavitud tres siglos entonces la mina de San Cayetano contiene plata y oro que hay más plata que oro ahí está la prueba miren esta es la plata todo eso me dio hay más plata que oro muchachos por eso el oro ahorita está carísimo una onza de oro vale ahorita en la actualidad unos 38 y ocho mil pesos más o menos y son 33 gramos de oro carísimo que está el oro entonces todo lo amarillo se puede decir eso que está allí también es oro no ese es óxido de hierro no acá está eso es el brilloso lo es no eso es amarillo no ese es óxido de hierro acero bueno también en grandes cantidades costeables el fierro comercial pero acá estaba bueno lo que perseguimos en la mina sí no se puede un poquito sí nos vete aquí entre nosotros le pagamos la comida guau ahorita muchachos a que se sorprenda robando en la mina se va a la cárcel sin derecha afianza por qué motivo porque es un lugar de la nación ah ok solamente que si costea dice si costea solamente que nos otorgue el perdón salemos y no basta bajo solamente así pero pero yo no estuve yo me subí porque toda mi gente por parte de mi madre puro minero si es de que estaba yo chavón y puro minero oiga y al final al salir de la mina los checan hay dos clases de empleados hay empleados de confianza y a los que no se les tiene confianza a registro a registro si la guardia nacional los guardia y los que se empleados de confianza pasen 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 pero también hay corrupción vamos de arriba ahora sí a subir queridos amigos pues vamos nada más esto es lo que acabamos de subir todo lo que nos falta bueno ya ya llegamos por fin la luz al final del túnel admiro su condición yo creo que yo no yo no puedo yo no podría ¿qué tal? es una vica aventura lo estamos dando wow está intenso subir mira más la entradita está súper chida hola que tal amigos familia Casolivers nos quedamos ahí con nuestro amigo Salvador que fue nuestro guía de turistas aquí en Guanajuato y bueno un saludo saludo ok familia de Camaulipas el día que gusten visitarnos aquí en la ciudad de Guanajuato los esperamos para visitar diferentes puntos como este lugar como es el museo de las momias así como otros lugares ¿sale? que son de puntos de interés en la ciudad de Guanajuato un saludo para toda la gente que sigue a mi camarada claro y de todos modos de igual manera el día que gusten venir a la ciudad de Guanajuato recuerden que aquí hay un amigo que va a servir Salvador Villanama Chava con confianza gracias Chava nos vemos hasta luego bye bueno que tal familia amigos familia Casolibers el día de hoy pues que tal les pareció esta épica aventura pues ya estamos terminando esta tarde aquí en Guanajuato y pues que tal la aventura como te la pasaste bien muy bien nos pasamos chido y disfrutamos bueno de aquí de Guanajuato y pues gracias por suscribirse al canal compartirlo compartirlo con todos tus amigos y apoyar porque vamos a ir a más viajes y conocer muchas más cosas de cultura de nuestro país México y el día de hoy pues desde Guanajuato nos vemos en una siguiente aventura gracias por ser parte de ello pero nos vemos en una próxima aventura épica hasta la próxima amigos Casolibers nos vemos y que las disfruten chido hasta la próxima bye